bienvenidos una vez más al canal niña dominicana en vídeo se hace viral luego que cantara la música de romeo santos ahora pide ayuda para grave enfermedad se desconoce si el bachatero le brindó de alguna manera ayuda a luani y a su familia luego de que trascendieran informes sobre su padecimiento renal la niña dominicana de cuatro años que se volvió viral luego que apareciera un vídeo cantando el tema me quedo del bachatero romeo santos en colaboración con zacaría ferreira padece de una grave enfermedad aunque su presencia destacó más en días pasado cuando santos compartió el vídeo en su cuenta de instagram lo cierto es que luani de cuatro años tiene más de 40 mil seguidores en una cuenta en la red social bajo el nombre de las ocurrencias de luani los parientes de la menor piden ayuda de seguidores para su tratamiento contra el síndrome nefrótico una enfermedad que ataca sus riñones se sabe también sobre de luani el vídeo que en tres días ha sobrepasado el millón de reproducciones en la cuenta del artista ha recibido todo tipo de mensajes celebrando el talento de la niña sin embargo no se tiene información de que el bachatero se haya comprometido a ayudar a la menor de alguna manera bajo su cuenta de instagram los administradores de la misma piden donaciones a una cuenta dirigida a costear los gastos médicos en entrevista con medios dominicanos la madre de la menor dijo que espera que cuando crezca su hija desarrolle su talento para música cristiana algunos de sus síntomas son hinchazón en la cara especialmente alrededor de los ojos así como en el abdomen brazos y piernas el paciente además muestra demasiada proteína en la orina y poca en la sangre altos niveles de colesterol algunas de las complicaciones que pueden sufrir los pacientes es anemia enfermedades cardíaca y falla renal aguda y acuerdo con la página de american kinney fundación bueno amigos noticias esta es la información este es el caso de luani sabemos que es una niña con mucho talento yo me tengo que despedir soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo no